Hola que tal, soy Decotapia y esto es NerdWord, vayamos con compras comiqueras En el video de hoy te voy a presentar los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista Me ha sorprendido que cuando llegué a Comicomanía encontré gran cantidad de títulos, así es que chequemos esto E iniciamos con Panini Comics, el primer título que te voy a presentar es Legends Star Wars, Darth Maul, hijo de Darth Maul, con un precio de 89 pesos Esta es una adaptación de uno de los guiones que nunca se produjeron de la serie animada de Star Wars, de Clone Wars En lo personal me encanta muchísimo Star Wars, es de mis franquicias favoritas Y es un título que lo voy a leer porque me encanta este personaje, lamentablemente en el cine lo mataron muy rápido El siguiente título también de Star Wars es Darth Vader Dawn, número 4, con un precio de 27 pesos La historia es buena, los dibujos me están gustando mucho, es un título que vale la pena comprar y leer Si es que te gusta el universo Star Wars El siguiente cómic es de una editorial independiente, me refiero a Comics Momentum Este es el título, se llama Crónicas de Fátima Es un cómic mexicano, este nos cuenta una etapa apocalíptica de zombies en la Ciudad de México Por lo cual se me hace una historia muy interesante Además estamos en el boom de los zombies, por lo cual valdría la pena leerlo Comprende del número 1 al 8 Posiblemente hagamos una reseña de este título Y es hora de Vértigo El primer título que te voy a presentar es American Vampire, número 27 Con un precio de 29 pesos Lo he dicho en videos anteriores cuando he presentado Vértigo Este tipo de cómics me gusta más tenerlos en compendio Porque así los puedo leer de un solo golpe Así me cuesta un poco de trabajo porque tengo aparte otros cómics que leer Por aquí tenemos 100 balas, número 27, igual con un precio de 29 pesos La historia es buena, me está gustando la manera en que nos van narrando los sucesos El dibujo no me parece tan bueno Por momentos tiene altas y bajas En lo personal me agrada a veces, en otras no Y viene ahora Feblers 27, igual con un costo de 29 pesos La historia es buena, los dibujos no me parecen los mejores Tiene sus detalles Pero es una historia la cual vale la pena leer Si te gusta un poco de títulos más maduros Y es el turno de Camite El primer título que te voy a presentar es I Hate Periland, número 5 Con un precio de 35 pesos El trabajo de Scottie Young me gusta Pero creo que en este tipo de títulos Vemos un máximo potencial Me encantan los dibujos, están fantásticos El juego de luces y de colores me encanta Ahora llega Steve Universe, número 4 Con un precio de 33 pesos Lo he dicho antes, este tipo de historias me gustan más para entretener Que realmente lo que contienen Porque es una forma de expandir el universo de la caricatura hacia los cómics De la misma forma llega Regular Show Con un precio de 33 pesos Este es el número 2 La historia es un poco mejor que Steve Universe en cómic Los dibujos son muy buenos, me gusta mucho y me divierte Y ahora llega Clarence, número 4 Con un precio de 33 pesos Este también incluye brinquitos Un plus que a los niños les va a gustar Y es el turno de Marvel El primer título que te voy a presentar es A Bayards, número 6 Con un precio de 29 pesos Me encantan estas ilustraciones Se ven increíbles Aún no la he leído Pero hasta donde nos quedamos en el número anterior La historia se está poniendo muy buena Y ahora llega Capitán América Sam Wilson Número 5 Con un precio de 29 pesos La historia me está gustando Los dibujos son buenos Siento que en un momento de la historia le perdí el hilo Pero ya la volví a releer Y ya la estoy empezando a entender muchísimo mejor Los dibujos son buenos Me está gustando Vale la pena darle una ojeada a este cómic Y el que todos estaban esperando Nada más y nada menos Que el semanal Civil War 2 Un tagging de Spider-Man De Amazing Spider-Man Con un precio de 29 pesos Posiblemente estos números Tengan este costo de 29 pesos Y la serie regular sea de 32 o 35 pesos Y es hora de Editorial DC El primer título que te voy a presentar es Batman y Robin The Boy Wonder Número 4 Con un precio de 29 pesos La historia no es buena Ya lo expresé en otros videos Pero lo que me gustó Es nada más y nada menos que esto Increíble ver la baticueva así Falta un pedacito así Fantástico Me gustó Además incluye otra ilustración al reverso Un buen detalle Por si quieres tener solamente este número De este lado tenemos Batman Superman Número 25 Con un precio de 29 pesos La portada está divertida Me hubiera gustado tener la de los Looney Tunes Pero no la pude encontrar Muy bueno El número Los dibujos son fantásticos Pueden verlo en estas partes Lo recomiendo Pero es una serie regular a mi parecer Ahora llega Justice League of America Número 6 Con un precio de 29 pesos La historia está buena Empezó muy bien Siento que en este número Estamos descansando un poco la temática Pero está fantástica Vamos a ver el enfrentamiento El enfrentamiento, perdón Entre Superman y el Dios de Krypton Algo fantástico Un buen número Pero regular a mi parecer El que muchos esperaban Yo lo esperaba con ansias Me refiero a Justice League Dark Sideward Número 6 Número 46 En numeración Con un precio de 32 pesos Las portadas fantásticas Lo he expresado una y otra vez Me gustó el número Además incluye póster conmemorativo A Escuadrón Suicida Fantástico Tenemos aquí a Will Smith Como Deadshot Muy bueno Lo recomiendo ampliamente Para tener este arco de DC Y al final te voy a presentar The New Suicida Squad Número 1 Con un precio de 41 pesos El costo se me hizo elevado Pero es serie nueva Entonces posiblemente Los siguientes números Vayan a disminuir No creo que los mantengan O eso espero La sorpresa Incluye un póster Muy bueno O al parecer Son dos Son dos pósters Creo Si son dos pósters No lo he leído Espero leerlo En estos días De todos modos Haremos una reseña De este título Quiero agradecer A mis amigos De Comicomanía Que siempre me guardan Los títulos Que a veces voy dejando Ya me guardaron Ahorita Lo que es El anual de Harley Quinn Que como vieron Fueron demasiadas compras Entonces ese decidí Reservarlo Para la siguiente semana Sé que están buenas manos Porque ahí te atienden De la mejor manera Te guardan tus títulos Tienen títulos nuevos Tienen títulos viejos Además Tienen dulces japoneses Increíble Te invito a que visites Comicomanía Además Antes de irnos Quiero mandarles saludos A Enier Soter Terrados De Barcelona España Leonardo Ezequiel Camorra Aguayo De Altoparra Paraguay Andrea 4356 Diego M.A Aldo Gesca B10 Mariana Moreno Aldair Alejandro José Mendoza Jesús García Marco G2 Eze Climaco Alejandro García Morales Algunos amigos Que han comentado En videos pasados Al igual que ellos Déjame tus dudas Tus comentarios Y nos vemos La próxima Y lo más importante Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic Week M.M., M.M. 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 Gracias por ver el video